Tú has venido bastante a Buenos Aires, ¿no? Aquí te conocen un montón. No, no he sido nunca. No he sido nunca. Y tú has sido, o sea, aparte de esta vez, ¿has ido más veces o no? He ido dos veces, o sea, he venido dos veces más. Pero nunca me he quedado mucho tiempo. Como las anteriores dos veces he estado tres días haciendo promo y concierto y ya. Y este año sí que está… O sea, este año lo estoy disfrutando porque como que tengo algunos días libres. Me encantaría ir a Buenos Aires y a Chile, por ejemplo, también y a más sitios. Solamente he ido a México. He estado mucho en Estados Unidos. Fui a Seúl dos veces, por ejemplo. Entonces, bueno, es cuestión de organizarme, pero lo acabo haciendo. Hay un montón de cosas que digo, lo haré en un futuro y al final las acabo haciendo. O sea, que confío en mí mismo. Muy bien. Pues sí, me parece muy bien. ¿Qué me ibas a decir? No… Bueno, te iba a decir otra cosa. Te iba a decir que 2023, yo, por ejemplo, es el año que más he sentido, como que más hostias he recibido. ¿Me entiendes? Como de la vida. Entonces, por eso… ¿Por qué? No, no sé. ¿Tú también? ¿Tú también? Sí, o sea, coincido. Como que… Pues es lo que te decía de cosas buenas y cosas malas. Como de caerme varias veces y decir, va, venga, adelante. ¿Pero tú por qué? O sea, ¿qué has sentido? No me vas a entrar en detalles, ¿no? No, no sé. Varias cosas, varias cosas, varias cosas. Luego teníamos un equipo que nos ha ido mal. Entonces, hemos empezado hace unos meses, Aitana, la Operación Fénix. ¿Sabes lo que es la Operación Fénix? No, ¿qué es? Bueno, es una cosa… Resume la frase de te caes y te levantas. Eso es la Operación Fénix. O sea, la Operación Fénix es… Estábamos muy mal y ahora vamos a estar muy bien. Y dentro de unas semanas lo anunciamos. Hemos resurgido de nuestras propias cenizas. Ya lo entenderás. Son cosas… Es que no te puedo explicar en profundidad. O sea, teníamos un equipo, ¿vale? Teníamos un equipo. O sea, imagínate, Aitana, que tú vas a hacer… No, es un equipo de videojuegos, ¿vale? Entonces, tú imagínate que estás muy ilusionada porque tienes un montón de conciertos que vas a hacer. Entonces, vas a esos conciertos y, hostia, no va tanta gente y dices, joder, qué mierda, no estoy contento, la gente te presiona, Aitana, no sé qué, ya no eres la misma. Pero resulta que aparece algo al final de año que te hace creer en un futuro mejor. Eso es lo que me ha pasado a mí, pero con un equipo que tenemos de videojuegos. Entonces, se llama la Operación Fénix. Porque es… Pero tú no lo has anunciado todavía. No, no, no. Lo vamos a hacer a principios de enero. La gente está ilusionadísima. Yo lo noto, Aitana, la gente… La ilusión… ¡Fua! Es increíble. Ya te lo conté. Pero si me ilusionaba hasta yo. Por eso. Es que está todo el puto ilusionado. ¿Lo ves? Es que lo contagio. Ya, es que lo contagias completamente contándolo. Pero una pregunta para saber. Sí. ¿Esto va a ser algo… Vale, no me lo vas a decir. Pero va a ser algo como más de videojuegos online y tal o vas a hacer algún tipo de evento? Las dos cosas. Las dos cosas. Ah, pues yo quiero ir al evento. Voy a hacer un evento para presentarlo. Entonces, la gente va ilusionada. Salimos ahí con las nuevas camisetas. Tenemos un equipo… Ya verás, ya verás, Aitana. Está muy bien, está muy bien. Búscalo en Twitter. No, en Twitter no, que no tienes Twitter. Ya te lo contaré. No busques en Twitter, que mejor no lo pongas en Twitter, porque si te lo has quitado, no te lo pongas otra vez. O sea, que ya te lo digo. ¿Sí, Melotín? ¿Hola? Ya, te tengo, te tengo. Es que el wifi en el hotel a veces no va tan bien, perdóname. No, te va bien, te va bien. No te preocupes. Ahora te va bien. Oye, pues me has contestado muchísimo. Te va a ir increíble, Ibai. O sea, al final, yo creo que después de un año como más de cosas que te tiran un poco para abajo y también cosas buenas, porque joder, también somos unos afortunados, Ibai. Y tú eres, o sea, en plan, todo el mundo le encantaría tener una entrevista contigo, ¿sabes? Porque tienes un montón de, no sé, de gente que te sigue, que está atenta a lo que haces, te va a increíble. Y también tenemos que ser conscientes de lo afortunados que somos. Estoy de acuerdo. Pero sí, dentro de lo que nos afortunados que somos, siempre hay cosas que te tiran un poco para abajo y dices, vaya mierda, ¿sabes? Y yo creo que después de eso, todo lo que viene al final es mejor. Yo últimamente estoy utilizando mucho una frase que es, la magia que estás buscando está en el trabajo que estás evitando hacer. La magia que estás… A ver, Aitana, repite que me he liado. La magia que estás buscando está en el trabajo que estás evitando hacer. Vale, vale. O sea, me suena que es bonito, pero como que… Vale, 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 vale. Es bonito, o sea, no es literalmente el trabajo como trabajar. Ya, sí, 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 te estoy, ya, te estoy entendiendo. Y es como, o sea, te está representando esa frase últimamente. ¡Buah, muchísimo! Te lo juro. O sea, un montón. Como que yo he oído cosas que he dicho, venga, va, tiro, tiro, tapo esto, no pasa nada, ya, venga, tiro, 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 tiro. Y llega un momento en el que tirar no te vale. O sea, tienes que parar y decir, oye, ya, ¿sabes? En plan, acciona. O sea, como que toma acciones por las cosas. Aitana, tendrás un gran 2024, de verdad, hazme caso. Lo tendrás. Muchas gracias, ¿no? Que sí, coño, yo estoy muy ilusionada. Sí, ya has tenido un gran 2023, pero 2024 será todavía mejor. O sea, tú ya sabes que 2024 has llenado el Bernabéu. O sea, eso ya lo has hecho, ¿vale? Antes de empezar. Eso lo decía mi padre, como que ya para empezar el año se vive mejor, teniendo en cuenta que al final del año vas a hacer un Bernabéu y que tienes ahí eso que está como asegurado. Entonces, sí, inevitablemente ya el año empieza mejor. Es una realidad.